Serguéi Lavrov es el canciller ruso desde el 2004. Tiene fama, al menos en occidente, de ser una persona muy desconsiderada. Aunque habla inglés y entiende francés, su zona de expertise es Sri Lanka, esa isla grande que está junto a la India y que antes se llamaba Seilán. Lavrov se ha metido en un buen río por defender lo indefendible. El antijudaísmo. Según el canciller ruso, la invasión de Rusia a Ucrania se debe a la desnazificación del país. Una patraña. Dado que Zelensky es judío y su abuelo fue quemado vivo por la SS en una aldea judía, la desnazificación sencillamente es un falso argumento. Para cada uno de males, Lavrov dijo que los peores antisemitas eran los judíos mismos y puso como ejemplo a Adolfo Hitler, asegurando que era un cuarto de judío según la ley nazi. Lavrov se basaba en una leyenda nunca demostrada. Según esta historia, la abuela de Hitler, María Anna Schickergruber, en Graf, Austria, tuvo un hijo ilegítimo de padre desconocido llamado Alois Schickergruber, que a su vez era el padre de Hitler. Pero el padre biológico de Hitler era, según esta versión, el hijo de 19 años del empleador de la abuela, apellido Frankenberger, aparentemente judío, aunque los scholars lo niegan con vehemencia. En fin, son chismes de alcoba totalmente improbables e infundados, con los que se pretende silenciar el asesinato de millones de personas e ignorar el hecho de que hubo un pacto entre Stalin y Hitler que les permitió a los dos ejércitos dividirse Polonia. Si Hitler no ataca a la URSS, todavía se mantendría el vergonzoso pacto.